La alcaldesa de Sollapango, Nersi Montano, fue intimada en el Centro Judicial de Sollapango. Después de haber realizado investigaciones a raíz de un aviso por supuestos actos de corrupción que se estaban cometiendo en esa municipalidad, lo que nos llevó como Fiscalía a encontrar un desorden financiero. Inicialmente conocimos por medio de un aviso de los empleados de esa alcaldía que la comuna no les había estado pagando los salarios aproximadamente desde el mes de septiembre del año 2022 y que les han hecho descuentos de ley, pero que no han sido pagados a las instituciones previsionales correspondientes. A partir de esas indagaciones, en este caso, llegamos a encontrar que los fondos de la municipalidad no estaban siendo utilizados de forma adecuada, pues no se había estado recolectando la basura de forma adecuada, así como se identificó un gasto excesivo en las fiestas. En ese sentido, como Fiscalía, se giró orden de detención en contra de la señora Nersi Montano y pues ha sido puesta la orden de los tribunales mientras se continúa con las indagaciones necesarias. Han informado que la audiencia serán dos audiencias contra la alcaldesa. El próximo sábado, una en la que la acusan por el delito de resistencia y la segunda audiencia será por los delitos de retención o cubotas laborales e incumplimiento de deberes.